Muy buenas, parceros de RetroStreamers. Estamos aquí en Might and Magic 6, un viernes más, viernes de fantasía más, para ver si nos pasamos ya el cuarto cristal, si conseguimos el cuarto cristal en Castillo Álamos. Creo me ha parecido ver por ahí... Vale, sí, son los de abajo. Y bueno, vamos a lanzar con esta luz de antorcha. Vamos a salvar, por si acaso, simplemente. Y vamos para adelante. O por aquí no. Vamos a tirar por aquí o... Bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Limpié fuera de cámara las salas estas de aquí de los otros lados. No había nada. Básicamente lo que hay ahí encima son hogarrotes o alguna armadura de esas pequeñas. Bueno, puedo subir de nivel, pero bueno. Vamos a mirar porque es que hace unos días que no lo toco el juego y... Vale, podemos llevar eso, estos... Vale, bueno, más o menos podremos hacerlo todo. Vamos a seguir todo recto por aquí hasta el final. Y aquí va a ser donde nos van a hinchar. De hecho, vamos a ver que hay... Sí, vamos a ver que hay por aquí. Parece que no hay nada. Por ahí arriba parece que se... Son antorchas. Bueno. No hay nada. No sé exactamente hacia dónde estamos llegando, ni si voy a poder matar a todos los que deben venir para aquí ahora. Vale, la primera. Bueno. Si solo es un mago con cuatro ataques, le damos un bastón que vamos a tirar al suelo. A ver. Vale, esto parece que hay una... Sí, hay una sala bastante, bastante grande. Así que, a ver. ¿Qué hechizo llevamos aquí? Rayo de hielo, no. Inferno. Y tú vas a ponerte... Vas a ponerte... Aumenta muchísimo el peso de un solo blanco. 25% más un 2% por... Uff, no. Vas a ponerte esto también. No sé cuánta vida tienen estas. Bueno, pero tienen... Tienen bastante más. No son las matronas. Que las matronas sí que... Estas. Sí que nos la lían bastante más. Buah. Es que apenas... Apenas quito daño con esto. Vale, vamos a ver si con este... Vale, vale. Y... Magiar. Vale. Vale. Vale, esta está muerta y esa casi. Bueno, pues no será... No sea tan chungo tampoco. He ido... Ah, sí. Por cierto. Este de aquí, creo que ya lo dije, pero si no... El problema que tenía con este era un... Un bug que no se abre la puerta. Los cuatro cristales y me pasé una misión que... No recuerdo ahora mismo qué era exactamente. Pero que en cuanto me venga a la cabeza os la cuento. En cuanto me venga a la cabeza os la cuento porque no lo tengo muy claro ahora mismo qué era. Ah, sí. El cristal de Terrax. Un cristal que había que conseguir de una cueva que era bastante facilita la cueva. De hecho, me la pasé en nada. A magiar. Bueno. Me la pasé en nada, pero claro, había que pasársela. Y me parecía un poco... Un poco roñosa para pasármela... En cámara. Porque era como matar, matar, matar sin más. Como esto, pero sin ningún tipo de finalidad realmente. Una finalidad que... que dijeras, bueno, vale la pena. No. O sea, fue bastante meh. Vale, 65. 63. Bueno. Así sigue. Así... Bueno, esa solo le quita tres puntos de daño. Realmente... Tenemos bastante nivel como para matar a todos estos. El problema son estos dos. ¿Esto qué es? Matrona. Vale. Vale, vale. Ahora me acabo de dar cuenta de que las matronas llevan... Llevan los guanteletes esos. Ha llegado a atacarme. Eso. Es que solo le queda un punto de daño. Y ahí me he equivocado. Pero bueno. Vale. Y... Bueno, esta ya está muerta. Sé que es un poquito más aburrido de ver. Pero... Me quitan menos daño si... Si atacamos por turnos. Por el simple hecho de que todos pueden llegar a atacar... Todos pueden llegar a atacar en el momento en el que... Uy. ¿Ese qué hace? ¿No está ahí? No. Porque si ahora mismo me da eso en... Perdón. Me da el hechizo ese de electricidad me... me mata. Bueno, me mata. Me deja sin visión. Soldado, magiar y... matrona. Vale. ¿Veis? Ese hechizo me tapa. Y entonces no les puedo dar. Entonces solo tengo que esperar a que se vaya el hechizo y entonces les doy y ya está. No hay más... No hay mayor problema ahí. Vale. Simplemente que... Pues eso. Otro... Vale. Vale. Atacando desde lejos. Lo que vamos a hacer es... Vale. Viene para aquí. ¿Veis? Ese hechizo. A ese hechizo me refería. La verdad es que necesito mejores arcos. Perdón. Llevo la garganta un poco tomada. Vale. Creo que es el momento de hacer esto. Y curar grupo. Y ahora ya lo que venga será bienvenido. Siempre controlando aquí en el mapa que no... Que no venga ningún malo por detrás. Vale. ¡Uh! Solo hemos quitado 8. Realmente Romualda quita muy poco. He fallado todos los tiros. Vale. También bien. Y bien. Vamos a ver porque... Me lo vendí, ¿no? Sí. Me vendí el arco. Esta... Vale. Es un más 3. Lo que pasa es que es doble daño a diablos. Esta es más 4 pero añade todo eso por fuerza y demás. Más 8. Y más 6. Vale. Pues tenemos que cambiar la de esta. A eso me refería. Ahora no le he podido atacar porque... De hecho, tú te vas a poner esta que cuesta 1... Esta cuesta 0. Nada como el que oye llover. Sí. Más o menos. Vale. Pues ahora sí vamos a salvar en retro streamers como el canal. Y... Vamos a limpiar esto medianamente bien. ¡Uf! Hay una barbaridad. O sea... Pero muchísimos. Lo bueno es que... Desde lejos con él le quitamos bastante. Vale. Matrona, matrona, matrona... Aquí quizá tenemos un pelín de problema. ¿Vale? Y tú vas a tirar pues... Este rayo frío. Bueno, no quitas mucho. De hecho, quitas más con el ataque. ¿Vale? Estamos quitando muy poco para lo que deberíamos quitar y... va a ser chungo. Vale. 44 está mejor. Yo creo que son como los críticos del rol normal que... Vale. Lo que haré es ir a dormir. Cuando me carga estas, dormir y... Me llevo el oro. Bueno, pues nada. Si te quedas aquí delante es porque quieres eso. 46 puntos de daño. ¿Veis? Normalmente, pues, si están cerca les podemos dar y, bueno, con el puño volador le quitas bastante. Ese está muerto ya. 35 puntos de daño. Deberíamos quitar más. Mira, ahí. No. Ahí. Vale, ya está. Uf, lo estoy pasando peor que con... que con los ojos aquellos. Nada. Es que, claro, si hacemos esto... al final como que... como que nos quitan mucha más vida de la que deberían porque hay muchos trozos que no... muchos ratos que no podemos atacar. Entonces, claro. Magia... Es que son todos matronas. Es que es una locura. Vale, toca correr. Y esperar a ver si alguna viene para aquí como esta. Vale. Menos 40. Vale, pues... quitamos esto y nos vamos. Nos vamos corriendo para allá. Y vamos a... a la zona del principio para ver si podemos dormir antes de que vuelvan... Vale. Se han ido. No sé yo si podremos dormir aquí dentro. Vamos a ver. Salvar. Vamos a esperar hasta el alba. Vamos a dormir. Vale, perfecto. Pues podemos seguir así. Salvar. Y tú vas a tirar luz de antorcha. Y nos volvemos otra vez para la zona aquella. ¿Quién? ¿De dónde han salido estos? Está... Está bien. Está chulo, pero... no sé si tengo sitio para guardarlo. Sí, aquí. Vamos a ver. Vale. No puedo hacer nada. Hay que hacer algo con las reparaciones y demás porque no puede ser que nos rompan tanto. Tú tienes descarga estática. Te vas a poner... Te vas a poner... Te vas a poner rayo de hielo. Y tú vas a poner inferno. Vamos a limpiar esto. De hecho, aquí vamos a rezar porque no... vale, ya está. Ya está muerto. Tú no tienes curas locura, ¿no? Vale, tú sí. Era tan sencillo como eso. Y ahora con el... con Eusebio vamos a curar a Romualda. Ya me han vuelto loco a otro. Qué pesadetes están con la locura. El problema de la locura es... Creo que lo dije en el último capítulo. Vale. Bueno, los magos... Perdón. Los magos desde cerca mueren rápido. Y ahora voy a lanzar curar con esta y ya está. curar a todo el grupo. Vale, el problema aquí son que hay dos. Bueno. Lo que no entiendo es por qué no les doy. Vamos. y ya está. No entiendo por qué fallo tantísimo. O se me ha roto todo o no entiendo por qué fallo tantísimo. O sea, no deberían fallar. No, no. Las armas no se han roto pues... Es raro. Vale, vamos a ver. Bueno, se lo va a beber todo esta intelecto y precisión. Y tú te vas a beber nada. Twister. Queda otro. Ah. Ya está. Un mago solo la verdad es que es como... bueno, un garrote. Y ya no hay nada más. Así que vas a curar al grupo. Están prácticamente sanos otra vez. Enteros. O sea, magias y todo. Y en vez de bajar para abajo vamos a venir... No sé si prefiero los magos o las magiares, eh. O sea, no sé cuáles prefiero menos realmente. Regenerar puntos de hechizo con el tiempo. Bueno. Este es el que vuelve locos. Esperemos que no. Y si lo es, que muera antes. Es que no sé si es este o el que va de rojo. 167 de oro. Y aquí no hay nada. Vale. Esta armadura más 20 de armadura. Es que es 54. 36, 24 y 24. Es que esta estaría muy bien. Pero bueno. La venderemos. Estará bien para vender. Si lo vemos así. Aquí no hay nadie. Ya, no. No queda nadie. Ahí no hay nada. Pues vamos a tirar para aquí dentro. A ver qué nos encontramos. Buah. A ver qué nos encontramos, digo. Vale. De hecho, el puño volador creo que es lo que más... Vale. Aquí entra una, ¿no? Sí. Estás ahí. y no te escapes. Bueno. Realmente debería... Debería hacerla prender a... a esta. Nunca me acuerdo cómo se llama. Austaquia. Puño volador. Que es... Ah, sí lo tiene. Lo que pasa que... ¿Cuánto tiene del hechizo del espíritu? Tiene a uno. Es que no va a quitar nada con eso. Es el problema. Vamos a poner incinerar. Incinerar... Al nivel que lo tiene sí que quita un montón. Bueno. Ahora he quitado 6, pero... 96... Bueno, quita... quita bastante en general. Ups, he saltado a la vez. Vale, creo que me he puesto contra la que no debía. Bueno, pues volvemos para atrás y volvemos a lo mismo. Ups. Vale. No le puede quedar mucha vida, ¿no? Bueno, casi toda. Vale, ya está. Bueno. Hay veces que los hechizos funcionan bien y otras veces es como... como 3 puntos de daño. 6. Con un hechizo que ha quitado antes 114, ahora quita 6. Es como 118. Vale, un inconsciente a menos 4. Bueno, menos 4 es... es una curación muy, muy leve. Pergamino de hechizo. ¿Qué pergamino de hechizo será? Este. Curar enfermedad y volar. Bueno. No sé si debería haber entrado así porque... Bueno, solo queda uno, vale. Se veía un punto... El problema de los puntos del mapa es que tú ves uno y luego hay tres pegados. Tres en el mismo en el mismo sitio. Vale. Aquí no hay nada así que... Nos vamos a meter para aquí dentro para ver si... Se puede... Sí, aquí sí que se puede dormir. Perfecto. Vamos a salvar. Esperamos hasta el alba. Dormimos. Y Eustaquia lanza luz de antorcha. Salvamos y volvemos. Vamos a ver si hay algo roto. No. No aparece. Al menos. Que esté roto significa que no te... No te cure. Bueno, no te cure. No te... Por ejemplo, la armadura rota no se... No te protege. Simplemente. Una espada rota no atacas con esa espada. y cosas así. Bueno. Podemos venir por aquí que es la zona por donde hemos pasado antes por abajo y la zona del principio. Vale. Más o menos así pues tenemos toda esta zona de aquí esta es la entrada este pasillito de aquí y tenemos esta zona hecha. Ahora creo que por aquí esto es otra puerta así que vamos a venir por esta puerta hasta aquí no sé hasta dónde llegar igual sigue y si no pues tiraremos para aquí para el medio otra vez y seguramente bajemos para aquí así que nada vamos a ver si esa puerta si es una puerta si es una puerta ahí está ¿Veis? 142 puntos de daño ¿Por qué no hace ese daño todo el rato? Incinerar sería perfecto O 49 con una flecha Bueno con una flecha no sé si es una flecha o Vale Y tú vas a palmar vas a palmar palmaste Buah La verdad es que está costando la de Dios este este castillo Bueno me está costando un montón de magia esto pero pero vale la pena vale 7 Incinerar 7 puntos de daño vale El mago el mago va a palmar vamos de hecho que le quedan dos puntos de aguante aún me ha atacado otra vez bueno y aquí hay alguien más que está aquí hay dos bueno vale el brujo el brujo ya le quedan 20 puntos de daño el brujo es flojito y este no es fuerte o sea no es flojo pero tampoco es el fuerte ese de la primera vez que nos metimos en creo que era la forja de Garik que se lió la cosa bien y una baraja del destino que no sé realmente que hace lo buscaré antes de usarla clase de armadura 15 y el casco nada no queremos nada aquí no hay nada y aquí no hay nada eso es todo pues pues nada volvemos para allá vamos a salvar y seguimos para ahí delante o no o no creía que me lo había pasado esto vale por ahí está viniendo gente también que es una matrona vale 64 65 6 50 bueno y ya está bueno justo además lo hemos dejado a cero justo porque le quedaban 14 y ha sido como bueno pues vale y tú pues 28 52 vale y ya está es un magiar normal que de hecho magiares son los de algún país no sé no sé exactamente qué país es ahora los húngaros pueden ser que los llamen magiares no lo sé o sea lo sabía lo sabía porque además en su día lo busqué porque no lo sabía pero ahora se me ha olvidado la verdad ya está que lo malo de estos tornadetes es que no dan nada o sea lo único que dan es mal porque tú te los cargas y no sueltan nada son flojitos los elementales del aire en general son flojitos los del fuego eran eran bastante más chungos y los de piedra son durísimos o sea los elementales de piedra son yo creo que los elementales más más chungos vamos a curar no debería haber curado debería haber esperado pero bueno hay un twister ya hay un mago vamos a ver por ahí para el medio parece ser que hay bastantes o sea esto parece como que tiene cuatro partes y hemos limpiado esta de aquí bueno más o menos así que vamos a seguir por aquí vale sí estaba claro que iba a salir algo y lo divertido es que casi no casi no queda magia casi no nos queda magia pero bueno vale cinco puntos incinerar no vale eso ya me ha gustado más en serio le quedaban 16 puntos de daño y le hemos hecho 8 aquí suben las escaleras para arriba madre mía que locura lo que haremos será limpiarlo todo y perfecto quitar curar locura y este no no va a poder curar de brida sí pasarnos limpiar todo y luego ya ir a por ir a por hacer las cosas para conseguir el cristal y demás pero de momento lo que vamos a hacer es pasarnos esto entero guay hay algo aquí se supone que hay algo también pero que igual está arriba o abajo porque no parece ser que haya sí estaba claro estaba claro que me iban a aparecer elementares vale se le ha roto eso queda lo mismo a este nada ahí está esto el arco eso vamos a pasárselo aquí y eso la capa no no y no vale otra vez se la ha roto a este que se la ha roto ahora otro anillo de esos son 207 de vida el otro anillo bueno en teoría debería haber algo que la esquiva esa iba a decir esquiva asombrosa estamos jugando a Dungeons & Dragons los amigos aquí y se me va un poco la cabeza la cosa es que la esquiva esa que tienen los personajes deberían poder esquivar bien o sea percepción deberían poder esquivar pero no parece ser que no si vuelvo a entrar aquí vuelven a salir vale pues vamos a matar a este a estos que hay varios aquí no vale era este vale esta no se la ha roto nada y a este tampoco vale uno menos y otro menos vale vamos a salvar aquí por el simple hecho de que vale aquí algo de tiempo he leído pues pues no he leído mal no se digo no se que es eso del tiempo porque nunca nunca lo había leído bueno ahora está claro no vuelvo a pasar por el agua sabemos que es el agua lo que lo que hace que se bueno que a lo mejor abro y la puerta da por lo que parece al pasillo donde están todos los malos así que tampoco va a ser muy inteligente por mi parte lo siguiente que voy a hacer salvar retro streamers son 87 pues yo casi voy a lanzar esto aquí y tú si tienes suficientes hechizos nos vamos perfecto dormimos lanzamos luz de antorcha lanzamos ojo del mago y nos vamos con baliza de joy nos volvemos a castillo álamos perfecto salvamos aunque se auto guarda vale bueno como acabo de guardar no se abre no no se abre bueno pues nada nos vamos por el otro lado por aquí se puede subir es que lo sabía vale uno vale son twister estos estos son flojitos uff pues a ver se ha ido vale este si que es es lo bueno del juego por turnos que pues eso como va por turnos te los cargas más sencillamente igual desde ahí míralo aquí está desde fuerza y de fuerza de fuerza y personalidad es este pues nada cambiamos porque este era fuerza 7 intelecto 6 fuerza 9 intelecto 6 no es el mismo intelecto 5 pues vamos a a este vamos a ponerle el de fuerza porque realmente intelecto es para subir la magia y tampoco nos hace mucha falta con este aquí no hay nada 26 y resistencia al fuego resistencia 10 personalidad 10 y otra baraja del destino que nos llevamos en la saca no sé realmente ahora mismo para dónde tirar debería tirar por aquí limpiar esta zona y dejar por aquí el capítulo quizá y para el siguiente si veo que es muy largo cortar y limpiar más o menos todo e ir a por ir a por lo chungo vale básicamente he visto algo que se podía apretar lo he apretado igual las podemos matar desde aquí me dan pues no sé si me dan pero con eso les doy y con esto también les doy eso no eso sí no están completamente chaladas bueno voy a gastar bastante magia pero es lo que toca ahí no nos queda mucha vida 20 puntos de aguante vale vale y aquí hay otra para transportarse es que por aquí por aquí nos van a dar pal pelo pero bien un warlock dos warlocks vale pues ya lo sabemos son los azules los que vuelven locos vamos a curar más que nada es que el problema de la locura es como la enfermedad que cuanto más tiempo llevas más nivel necesitas para curarla de hecho los están volviendo todos locos cosa que me tocan mucho las narices rayos sola es que no puedo ahora pues ya está están todas por ahí por el otro lado vale vale igual si sigo no para ir a eso tú puedes curar al grupo y venimos para aquí que realmente no sé no no se puede están por ahí detrás ah vale son las de esta zona esto simplemente sirve para venir aquí y limpiarlo desde aquí arriba vale se morirá ahí sí hombre 42 puntos de daño empieza a ser daño serio vale bueno aquí hay bastantes muertos ah vale y por aquí no puedo tirar esto no me gusta esto no me gusta porque quien me dice que no voy a aparecer en algún sitio donde me van a pelar porque sí y y la liamos vale eh salvo y voy a mirar uff para ahí va para el centro ese esto sube y sube hay magos que me han visto sí me han visto esto no aquí no hay nada hay más magos esta es la locura de los magos vale magiar vale y esta que aunque sea una matrona pero al ser una sola pues es pariza gitana en la que le estoy dando ahí el problema es todos los magos esos que debería ponerme protecciones eléctricas de esas para entrar aquí dentro ahora lo acabo de pensar ¿podría haberlo pensado antes? sí podría ¿lo he hecho? no vale ya está porque ahí hay más magos sí a ver ¿no les doy? sí 14 pero no me sirve 14 puntos de daño así así me van a matar antes ellos a mí que yo a ellos vale que este haya caído así del techo no me inspira confianza de hecho ninguna confianza es que para aquí hay dos más menuda liada de cueva de hecho sí lo que vamos a hacer es a ver un momento salvar venir para aquí a ver que hay aquí sí me voy a quedar por aquí limpiando las zonas estas limpiándolo todo bastante y en el siguiente capítulo ya estará prácticamente todo limpio para llevar a cabo nuestro nuestra búsqueda del cristal y por fin reactivar el oráculo así que nada para el siguiente en el siguiente capítulo reactivamos el oráculo como os dije este es un un mapa un daño bastante grande y la iba a hacer en tres capítulos y es lo que vamos a hacer voy a jugar fuera de cámara para limpiarla entera y vosotros el próximo día ya lo veréis todo limpio si queréis si me lo decís en comentarios twitter facebook donde sea puedo pasearme por el por el castillo por el castillo álamos y así decir pues mirad aquí me encontré esto explicaros un poco lo que hice y si no pues seguiré para adelante y ya está así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis likes favoritos un comentario en el vídeo en twitter en facebook nuestro twitter es arroba retro streamers facebook es facebook.com barra retro streamers y ya sabéis mañana sábado multijugador un juego que yo creo que os va a gustar bastante nada sed felices un abrazo y que vaya bien el fin de este vídeo que os va a gustar gracias no 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 Gracias por ver el video.